¿Qué es el sentimiento de soledad? Yo te voy a decir lo mismo, es decir, ¿por qué te sientes sola? Ese estado de ánimo que te está produciendo el sentirte así, ¿qué estás consiguiendo? Fíjate, eso se dice mucho en coaching y en PNL, ¿no? ¿Para qué te sientes así? ¿Cómo que para qué me siento así? No, me siento así, estoy sola y me siento sola. Algo beneficioso, fíjate, algo beneficioso estás consiguiendo al sentirte así. ¿Cómo puedes encontrar algo beneficioso? Oye, a lo mejor esa atención, me siento sola, llamo la atención. Estoy triste, estando triste, llamo la atención. Estando triste, a lo mejor no me atrevo a dar pasos porque me da miedo. Y al no dar esos pasos me quedo, como dicen los expertos, en esa zona cómoda. Entonces, siempre hay un para qué te estás sintiendo que puede desvelarle eso. Entonces, cuando esta persona descubra para qué se está sintiendo sola, porque el sentirse sola viene aquí, primero, y luego el sentimiento. Entonces, ¿qué estás consiguiendo al sentirte sola?